Oh no, 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 oh no, no, no Desde esa noche en la que compartimos Baby me marcaste, ya no soy el mismo Y no sé nada de ti, desapareciste Te anoté mi número, nunca me escribiste Y he venido a decirte que Estoy loco por volver a recorrer tu cuerpo Te quiero besar No logro sacarte de mis pensamientos Bebé, ¿dónde estás? Estoy loco por volver a recorrer tu cuerpo Te quiero besar No logro sacarte de mis pensamientos Bebé, ¿dónde estás? Tu mar que sí es que parece brujería Que no tengo de olvidar Salgo a buscarte de noche y de día No te consigo encontrar La sol está grabado en mi mente Tu perfume clavado en mi piel Y verme por las noches en frecuente Por las calles buscándote Dime si es verdad Que ya borraste todos aquellos besos Que nos dimos junto al mar Y es que yo hoy me siento preso Solo me acompaña mi soledad Salgo a buscarte y no te encuentro No te saco, baby, de mis pensamientos Quisiera decirte lo que siento Bebé Estoy loco por volver a recorrer tu cuerpo Te quiero besar No logro sacarte de mis pensamientos Bebé, ¿dónde estás? Estoy loco por volver a recorrer tu cuerpo Te quiero besar No logro sacarte de mis pensamientos Bebé, ¿dónde estás? Dime si es verdad Que ya borraste todos aquellos besos Que nos dimos junto al mar Y es que yo hoy me siento preso Solo me acompaña mi soledad Oh no, 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 no Oh no, 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 no Desde esa noche en la que compartimos Baby, me marcaste Ya no soy el mismo Y no sé nada de ti, desapareciste Te anoté mi número, nunca me escribiste Y he venido a decirte que Estoy loco por volver a recorrer tu cuerpo Te quiero besar No logro sacarte de mis pensamientos Bebé, ¿dónde estás? Estoy loco por volver a recorrer tu cuerpo Te quiero besar No logro sacarte de mis pensamientos Bebé, ¿dónde estás? Y la abuela, yo, you know This is the concepto La era de León El concepto DG Flow Ve que produce Callao De Mentes Music